Honor a quien honor merece, más de 20 años de trayectoria fueron reconocidos por autoridades municipales y estatales de Yucatán, del periodista Alejandro Sánchez Mezquita, quien fuera clave en el periodismo del Estado. En entrevista para Eclipse Televisión, el también corresponsal de Noticieros Televisa, habló sobre la gama de emociones que fluyen a quienes se encuentran dedicados a la labor de informar y la pasión que se genera al momento de dar la noticia. Es un orgullo lo que vive un reportero, una pasión. Hoy que estás joven vas a empezar a tener una carrera y vas a vivir esos sentimientos que poco a poco te dejan contrastes, sentimientos de alegría, sentimientos de odio, sentimientos de impotencia. ¿Y por qué te hablo de este contraste de sentimientos? Porque en la carrera periodística vas a ver muchas alegrías, pero también vas a ver injusticias como la pobreza, el hambre, o vas a ver cuestiones horribles como la muerte, como los actos de violencia que el propio ser humano propicia. Y Galardonado habló sobre las grandes experiencias que sostuvo durante la carrera, que envuelve a la labor periodística en Yucatán. En 1993, Águila Dorada, un barco se hunde, hace el pantoque, que es el barco se voltea. 30 muertos entre niños, entre adultos, en tercera edad. Algo impactante, ver las cajas de zapatitos llenas en un auditorio de la CTM en progreso, todas acumuladas. Segundo, 12 de septiembre de 2001, al día siguiente de los ataques de las Torres Gemelas, donde un avión despega de Tinum y regresa, porque estaba fallando. Llegamos en el momento, 19 muertos, vimos cómo desalojaban esas personas en las ambulancias, todas incineradas. Murieron, estaban todavía con su cinturón y no pudieron despegarse. Y el más impactante de todos, 28 de agosto de 2008. 11 decapitados en Chichí Suárez y del cual su director, Antonio García, también estuvo presente en ese momento. Fuimos de los primeros que llegamos y vimos dos montículos de cadáveres en un hecho horroroso, que no hay otra descripción. Esos son los tres momentos que han impactado que no se olvidan en la mente.